Música 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 Hola Diego ¿Quién es? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Si lo puedo cargar? ¿Cómo estás? ¿Qué estás jugando? De la pelota En la pelota mira todas las letras Pues, a ver dónde tú A ver con tu mano Mira, te trajimos algo para ti Me dijeron que te gustan los Lucha Brothers ¿Cierto? Pues mira, te trajimos tu playera oficial De los Lucha Brothers También te trajimos Una playera de Penta Tu Gorra oficial de Penta ¿Si puedo usar? Mira Eso Una máscara para que te la pongas ¡Wow! Música 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 Música